La esperanza Donde menos lo esperas, salta la liebre, salta la liebre Si el amor que tú quieres te da la espalda Aunque lo entregues todo a cambio de nada Una ligera abeja entre tantas flores No te aburras amigo porque enamores Aquel que siembra trigo, trigo recoge Porque los marineros no cogen nada si no es albede Porque el sol sin alumna, el arbolito sombrado tiene Que si el viento tan calma la veletita nunca se mueve Por la primera piedra vende a buscarla Que eso le gusta a todas las mujeres La esperanza es lo último que se pierde La esperanza es lo último que se pierde Donde menos lo esperas, salta la liebre Donde menos lo esperas, salta la liebre, salta la liebre A su vida es un mundo por la bandera No te importa al principio que no te quiera Que pisada a pisada se hace el vino Y se abre berea y se hace el camino No es la noche primera y a los olivos Piensa por un momento, yo soy el agua y a la corriente Ella la rosa fresca entre sus pétalos y de lente No es buscarlo y de negro, es más bonito constantemente Mira que el cantarillo hay que romperlo De tanto y por agua a la fuente La esperanza es lo último que se pierde La esperanza es lo último que se pierde Donde menos lo esperas, salta la liebre Donde menos lo esperas, salta la liebre, salta la liebre Donde menos lo esperas, salta la liebre, salta la liebre Donde menos lo esperas, salta la liebre, salta la liebre